¿Vale? Córdoba siempre me ha recibido en forma muy generosa, caliente, festiva. Solo me muevo bien, la noche me tomó por revés. Volvieron los shows en vivo, ¿te parás en el escenario? ¿Y cómo se siente esa mochila que carga 40 años? ¿Sabés que yo pensé que en estos años y medio malditos de pandemia, yo pensé que me iba a poner una mochila? La verdad, te lo digo con toda sinceridad, pero ¿sabés qué? Estoy tan liviano, mujer. Me siento como renovado y me siento también contando toda esa historia de 40 años, pero también me siento por lo que va a venir. Haber dado registro cabal y fiel de cada momento, en cada canción, y eso me hace la vida más liviana. ¿Consumís algo de la música nueva que hoy es top en la Argentina o cero? En absoluto, nada. Hay que seguir dando melodías, hay que seguir dando armonías. Yo tengo otra visión y me parece que es mi responsabilidad y mi obligación dar otra visión. Ya no reniego de las cosas que hay, pero no son parte de mi playlist. Pero sigue pareciendo como algo muy misógino y algo decadente. Así que no, no tengo absolutamente nada que ver. Por más que de repente tengan un millón y medio de escuchas por día, y yo tenga nada más que 150.000, mira, yo creo tener 150.000 cabezas, oídos y almas que quieren un destino mejor. Un piqui, tiquete, 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 que saca la capufa, que me bajaste la ajuntita. Lola, no vuelvas a casa. Lola, no me vas a casa